Hola, yo soy Angie Prieto y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas de manera a mejorar tu seguridad y no perder la cabeza en el intento. Ey, compa, ¿alguna vez te pasó que dejaste tu computadora desatendida, por ejemplo, para ir al baño? ¿O en alguna ocasión se te cayó el celular en un taxi? Entonces, esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy hablamos acerca de la protección de nuestras herramientas de trabajo. Y por un segundo quiero que seas consciente de toda esa información superimportante que llevamos como periodistas a todos lados, tanto nuestros celulares como nuestras computadoras. Esa información que puede ser filtrada, robada o perdida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Protege siempre la privacidad de tu celular con contraseñas y con la autenticación en dos pasos. Si es que te llegan a robar el celular, mantén la calma y trata de bloquear tu celular de forma remota. Esto lo podés hacer desde una computadora ingresando a aplicaciones de seguridad como Find My Device de Google o Find My iPhone de Apple. Y si estás trabajando con un proyecto confidencial, te recomendamos que constantemente vayas cambiando tus contraseñas. Así nadie va a poder tener acceso a tu trabajo. Así también te recomendamos que tengas un backup del contenido de tus celulares y de tu computadora y que hagas copias de seguridad de todos tus datos importantes. Recordá que también podés utilizar un servicio de nube o un disco externo. Bloquea siempre tu computadora y cerra todas las sesiones una vez que dejes de usar alguna computadora, por ejemplo, tu WhatsApp web. Cuida siempre de tus herramientas laborales. Y no te olvides compartir esta información. Nos vemos en el próximo video.